La mayoría de ustedes, especialmente los varones, deben conocer la cadena que es conocida por sus siglas en inglés ESPN porque sé que cuando transmiten en español no traducen al español las siglas, no dicen ESPN sino que le llaman ESPN en español y como saben ustedes ellos básicamente se dedican al tema del deporte, deportes de todo tipo, existen varias cadenas de ESPN en Estados Unidos, una, dos, tres, cuatro, unas que están transmitiendo los eventos de las ligas mayores, digamos, fútbol americano, la NFL, el Major League Baseball, etc. Otros están transmitiendo deportes internacionales como pueden ser por ejemplo las olimpiadas o los eventos preparatorios a las olimpiadas y muchos se dedican a fútbol universitario o deportes universitarios en general que en muchos estados de Estados Unidos que no tienen equipos de primera liga entonces tienen en buena medida una preocupación o un interés por deporte. Bueno, como digo, este 100% de deporte durante una época trataron de atraer a millennials ESPN contrató a un par de personas con opiniones políticas, estas personas eran de opiniones políticas de izquierda en general y fueron un desastre y terminaron saliendo de ESPN, ¿no? Entonces, sin embargo, ESPN ha creado un fenómeno tremendamente curioso e interesante cuando en el 3 de agosto publicó un artículo principal en su página web y un video acompañando el artículo referido a una monja de clausura. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la monja de clausura? Además, les digo por adelantado, una historia, ¿no? La noticia esta que fue principal en su página web, una historia y un video que realmente habría conmovió, que conmovió a cualquier católico incluyéndole quien les habla, una belleza de documental, ¿no? Y se trata de cubrir el 25 aniversario, 25 aniversario de la profesión perpetua de Rosa María de la Reina de los Ángeles, una religiosa de clausura, clariza. Recuerden ustedes, ¿no? Que las clarizas son la rama femenina contemplativa de los franciscanos. San Francisco fue muy amigo de Santa Clara y ambos decidieron llevar vidas consagradas y profundas y Santa Clara, digamos, de vocación de claustro, ¿no? Y por qué ESPN decide poner cámaras en este evento, en este monasterio en Alexandria, Virginia, que no es muy lejos de la capital norteamericana de Washington, D.C., prácticamente cruzando el río Potomac, estos 25 años de Rosemary of the Queen of Angels. Bueno, primero porque hay un componente emocional muy importante, ¿no? Las clarizas tienen una norma muy rígida de vida de claustro y entre ellas está que las familias solamente pueden visitar dos veces al año a sus familiares en el convento, ¿no? Y por otro lado, las religiosas que no tienen acceso a internet, televisión, etcétera, solamente pueden escribir cartas de respuesta a aquellas personas que le escriben primero. O sea, ellas no pueden iniciar una relación epistolar con cartas a la antigua, a mano, si es que primero alguien les envía, no les envía, una carta, especialmente familiares y amigos cercanos, ¿no? Y todos estos encuentros de dos veces al año se producen detrás de un locutorio. Para aquellas personas familiares, si sabes, con la vida consagrada, saben que estos locutorios o son un vidrio muy grueso, los más modernos, con algunos agujeros para que la gente se pueda comunicar, o unas rejas que impiden el contacto físico con la persona, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, una vez que esta religiosa dejó su familia, esta familia no la ha vuelto a tocar físicamente, la ha ido a visitar, por supuesto, pero no la religiosa. Entonces, a los 25 años, en las bodas de plata del aniversario, se le concede a esta religiosa abrazar a sus familiares. Entonces, imagínense lo que es para la religiosa que ya está consagrada y que ya sabe que verá a sus familiares en el cielo. Es un momento emocional, pero no igualmente importante que para sus familiares, piensen ustedes, su mamá, su papá, sus hermanos, poder abrazarlos personalmente. Y ESPN estuvo ahí con cámaras para reportarle al mundo este momento del abrazo de Sor Rosa María de la Reina de los Ángeles en este abrazo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene este evento profundamente católico, profundamente religioso, incluso desconocido para católicos, sobre algunas características de la vida monástica femenina, especialmente de las clarizas? Pero el artículo se titulaba de esta manera, y con esto ya les voy dando un adelanto. Dice, ¿qué pasó con la estrella, la superestrella de básquetbol de Vilanova? Vilanova es una universidad que siempre ha tenido uno de los mejores equipos de básquetbol femeninos. Dice, ¿qué pasó con la superestrella de básquetbol de Vilanova, Shelley Penfather? ¿No? Y arregló el siguiente, como parte del titular, dice, hice un trato con Dios, ¿no? Y el artículo ha servido para promover este documental que E. Spinnan ha hecho, que se llama A Long Embrace, un largo abrazo, ¿no? Haciendo juego de palabras entre estas dos cosas, el largo abrazo de una persona que se consagra a Dios y que se abraza a Dios permanentemente, y también de este largo abrazo que se dieron los familiares con Rosa María de la Reina de Los Ángeles, ex superestrella de básquet, Shelley Penfather, el día que cumplió 25 años de consagración, ¿no? El hecho es que Shelley Penfather fue probablemente la mejor básquetbolista de su época. Una joven muy alta, criada en una hermosa familia católica, donde si faltaba un hijo que estaba haciendo algo, y muchas veces era Shelley que estaba entrenando, la familia esperaba, incluso hasta un poco tarde, para poder rezar el rosario todos juntos como familia, ¿no? Y Shelley, Penfather, era una máquina de básquetbol, o sea, durante sus tres años de haber jugado para su colegio, ganaron 96 veces y perdieron cero veces durante tres temporadas y salieron campeonas gracias a ella, ¿no? A pesar de que esto pasó hace 25 años, Shelley Penfather mantiene el récord de la mujer que ha hecho la mayor cantidad de puntos en la historia del equipo de básquet de Vilanova, 2.408 puntos, y ojo, esto era previo a la época en que el básquetbol cambiara las reglas y estableciera las canastas de tres puntos que se hacen desde fuera de la zona, ¿no? Como recordarán ustedes, cómo funciona el básquet ahora. O sea que si ella hubiera tenido, porque era una gran lanzadora de lejos también, los números serían aún mayores, ¿no? Tres años seguido fue la All-American Star, ¿no? Y en 1987 ganó el trofeo Wade para la mejor jugadora de college del año. Inmediatamente saliendo, le ofrecieron en esa época, o sea que estamos hablando todavía de 1987, un contrato de 200 mil dólares para comenzar a jugar, finalmente le ofrecieron un contrato para viajar a Japón y convertirse en una estrella de un equipo de básquet japonés, convirtiéndose en la posible jugadora femenina que más dinero iba a ganar hasta ese momento en la historia del básquetbol. Claro, esas cosas han cambiado, pero ella en su momento hubiera sido de lejos la jugadora femenina con la mayor cantidad de dinero, de ingreso entre las deportistas mujeres en su época. Pero resulta que Shelley Penfather, sin conocimiento de nadie, ni siquiera del novio que tenía, que era un joven católico muy bueno que había conocido en la escuela y con la cual seguían saliendo y conversando, y sobre todo cuando Shelley terminó la universidad comenzaron a hablar de la posibilidad del matrimonio, que ella guardaba este anhelo secreto de la vida consagrada contemplativa. Y un día llamó a su familia y le dijo, ¿sabes qué? He conversado con las clarizas del norte de Virginia, han decidido aceptarme y me voy a la vida religiosa. Y esto fue al final de un rosario familiar. Lágrimas de alegría, de tristeza, de sorpresa. La hermana cuenta hoy que esa noche la pasó llorando, la hermana menor, la pasó llorando toda la noche porque su hermana era su ídolo, su mejor compañera. Pero la familia, una familia católica, aceptó, la acompañó y antes de partir, ella, que había ahorrado muchísimo dinero por el buen sueldo que recibía, decidió invitar a su familia, que era una familia de clase media, a un excelente restaurante. Un restaurante fino, simplemente pagando ella para despedirse, para decirle que los quería, repartió todo lo que tenía y lo único con lo que se quedó es con un automóvil que ella había comprado con su dinero y que una vez que llegó con sus pocas posesiones al monasterio de las clarizas, lo regaló a la congregación, que la congregación decidió venderlo para recaudar fondos. Entonces, la historia es alucinante porque no estamos hablando acá de alguien que ESPN ha decidido cubrir porque dejó todo para entrar a ser monja. No, no, no. Ha mantenido a esta extraordinaria atleta basquetbolista en mente y decidió hacer un reportaje de qué cosa sucede a los 25 años de fidelidad. Cuando la antigua Shelley Penfeder, la hoy Sor Rosa María de la Reina de Los Ángeles, de las Clarizas de Alexandria, Virginia, ha cumplido ahora 25 años, ¿no? Y es curioso cómo el documental de ESPN se detiene en el hecho de cómo una de las personas que pudo saludarla y que le dio un fuerte apretón de manos es ni más ni menos su ex novio que ahora es un sacerdote, ¿no? Y luego de darse la mano, el documental de ESPN muestra cómo ambos sonríen y después de esa sonrisa, ella le dice, hicimos lo correcto, ¿no es cierto? Y él le responde, no me arrepiento por un segundo, ¿no? Entonces, es sorprendente esta bella historia de fidelidad católica cubierta por un documental deportivo que además muestra escenas de Penfeder jugando y era una máquina de hacer cadastas, ¿no? De anotar. Una auténtica atleta, altísima, ¿no? Y luego verla religiosa, hoy alta, pero ya usando espejuelos, usando lentes y que en consecuencia son un verdadero ejemplo de servicio, de atención, de entrega absoluta y al igual que el sacerdote que en otra historia romántica mundana pues debería ser su esposo y tener ahora hijos, imagínense, después de 25 años de casados. Entonces, simplemente quiero destacar aquí qué buena idea de ESPN que están sorprendidos por el impacto que ha tenido este documental incluso entre evangélicos y que demuestran cómo los medios de comunicación sí pueden y deben prestar más atención a noticias de fe y noticias bien cubiertas como ha hecho ESPN porque la gran mayoría de personas les encanta estas historias de conversión y de fidelidad y las ayuda en su vida cristiana y les enseña a admirar personas que muchas veces la prensa secular ignora. Así que, felicitaciones a ESPN y esperemos que otras organizaciones periodísticas aprendan de esta historia porque hay mucho que aprender. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!